12 productos con el solo hecho de suscribirse al canal poner like y dejar los últimos 3 del DNI en los comentarios un plomo, el sorteo va, un plomo de 150 con gancho rebatible un plomo satélite de 125 5 esmerillones completos 2 rollos de bobina de hilo de atar un señuelo silicona dura con doble gancho ideal para la tararira 12 metros, tanza dillon del 50 una ranita con gancho silicona para tararira dos líneas completas de un anzuelo corvinero con anzuelo 3-0 una línea de pejerrey de flote con bollita tres bollitas y un sobre de 12 piezas de anzuelo corvinero 2-0 pata larga buen día amigos, ¿cómo les va? mi nombre es rodrigo santana y hoy es el gran día estamos de festejo, esto es PR Pesca Fishing miércoles 2 de diciembre no sé por qué dice domingo miércoles 2 de diciembre superamos los 500 suscriptores y lo prometido de deuda así que hacemos el sorteo de los 12 productos de pesca variada que enviaremos al ganador de este sorteo al domicilio sin ningún tipo de costo así que al que nombre a partir de ahora que salga sorteado le voy a mandar un mensaje a los comentarios del vídeo donde esté el ganador para que me pase su whatsapp o su correo y que yo me pueda personalmente comunicar con él y enviarle los productos así que estamos muy contentos, estamos agradecidos por todo PR Pesca Fishing sigue creciendo y eso es gracias a la buena onda y a la buena predisposición que tienen todos ustedes así que sin más, hacemos el sorteo acá tenemos todo el nombre de todos los que mandaron los 3 últimos documentos y el comentario así que bueno, vamos a ver quién es el qué Miguel Benítez con el 913 de sus últimos 3 del documento Miguel Benítez así que bueno, lo felicitamos un aplauso para el ganador y ya me estoy comunicando con él para enviarle los 12 productos gracias por todo